Mami, dime en qué vamos a terminar si tú a mí me sigues mirando así bien loquita Yo sé que esta es la noticia, la nota subí como tú que me quieres bajar En donde es que hay que afirmar, dime qué alejar, algo que te marque como una joya Yo soy de él, mami, te estoy sencita, yo te quiero asegurar y con un momento que hasta se muestra Tengo que hacer, no nos digamos, calla, no quedamos Yo me hago el loco, pero sé que piensas, tú estás de la loca Te me pones tensa, ¿qué pasa si te toco? Estas ganas aumentas Marihuana y salida para la seca No me puedo, pero sé que piensas, tú estás de la loca Y te me pones tensa, ¿qué pasa si te toco? Estas ganas aumentas Marihuana y salida para la seca Tengo que hacer, no me pongo, no me pongo Sí, 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 sí ¡Gracias! 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 Scores 8, 7, 7. 9, 7, 7. ¡Gracias! 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 Bebé, no seamos moda Haciendo en otra categoría Contigo quiero hacer la postería De esas que nadie sabe Para hacerlo, baby, tú solo tienes la clave Porque esto se prenda Vente, quítame, doy, te la prenda Si te llamo, goce Yo pregunto y tú ya no hay respuesta Que me guíe, me guíe ¿Cómo sabes que entre nosotros es para todos y besos? Que nos da, baby, da mi mente Estás presente y ahora está inocente En primer plano en tu cama estamos vivientes Pero qué pena que esto es cuestión de suerte Yeah, yeah Me conozco a tus calles Sé que las penías son diarias Los ritos de los cielos y las canarias Los míos que los posee tú las ensayas Y yo sé que como tú no haces tan baria Por eso es que estoy aquí Te tengo a Chori encima de mí Con aquel cabrón tú eres un infeliz Cuéntale que el policía se puso para ti También cuéntale cómo que te prendía Te la ropa con el pelo Te lo entro y llega al cielo Te tengo temblando y sé que no es por miedo Si no coges a alguien yo no sé que se ve el ciego Con todas tus pichas pero por ti yo no puedo Que hasta un rato no te vayas Extraña ese culo a un falla Chori no tienes falla O si no te llevo a PR pa' la playa Y te quito ese pandilla Le jugué como yo sé Y entre nosotros tan locos Y besos que no se ve Eh, eh, eh Y en mi mente Estoy presente pero no es ausente Prendemos una puerta en el ambiente Yo te lo hago hasta inventar la gente Yeah, yeah, yeah Dale, vente y aprovechemos la madrugada Que tienes una madre directita pa' mi cama Entre la gente la tensión se no notaba Hacemos un marrido cuando estamos con mi almohada Hacemos easy, esto se pone explicit Cuando tú estás arriba no me lo pones difícil Déjate llevar solito por la ocasión Que ella está flaquita y está fuera de control La gente tan diferente Cuando estamos juntitos con ella en su voz Y como aquí es inocente Quiero repetirte aunque sea un error Pedía que te quedara Que ya la hora se muestra al peón Un ratito más por favor Hacerlo de otra categoría Contigo quiero hacer la cosería Esas que nadie sabe Para hacerlo baby tú solo tienes la clave Pa' que esto se prenda Vente quítame tu vida la prenda Si te llamo contesta Yo pregunto y tú tienes la respuesta Pa' que me quite el panty LV ¿Cómo sabes que entre nosotros No es solo todo y eso Que no se lo ve Ve, ve, ve A mi gente Estás presente y a la vez tan ausente Entre las que nos juntamos con mi gente Pero que apenas está La cuestión de suerte A mi cama todavía no se le va color Si quieres repitamos el olor Si yo sé que tú me quieres bien dentro de ti Vente y relájate Pa' que esta vez entre sin precio Vente así que alas de perfumar Te atreves de hacer lo que esta noche hicimos Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Tengo una cosita que contarle Tengo un marchecito en la palma Mucho bote Dejo mucho peña Dejo Si te veo Voy a darte Aunque tú digas que no Yo ya estoy claro que el ching Después está pa' bellaquear ¿Por qué no arrepentir Aquella noche que nos podemos olvidar? Nunca te digo que no Yo siempre estoy pa' ti Y más siempre a bellaquear ¿Por qué no arrepentir Aquella noche que nos podemos olvidar? Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Adivina qué, qué, qué Al fin estamos solos Si quieres rock Y después de tú la testes Check it out, yao Y si la pista te la cambio, tú Aunque tú digas que no Yo ya estoy claro que el ching Después está pa' bellaquear ¿Por qué no arrepentir Aquella noche que nos podemos olvidar? Nunca te digo que no Yo siempre estoy pa' ti Y más siempre a bellaquear ¿Por qué no arrepentir Aquella noche que nos podemos olvidar? Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Dándole, dándole Si quieres volver solo y amable Yo me ignore Y yo sé Que me solicite y yo obligándole Ya, yao El que es la jota, baby Yo Dime, lao, lao Matando la liga, no Jumbo El que produce solo Ay, el verdadero, baby Yo me play Directamente desde la base Dine el de la isla del entretenimiento Jumbo Y ya, ya, ya Ese culo se ve cabrón El DMC se quita el pantalón Esa movilla me está pillando Se arranco y la recogí en el maquinón Ponte en cuatro, pero no apaguen las luces Tengo la culpa que a lo malo me conduce Nadie sabe que en secreto se lo puse Provinero, lo tatuaje que ya luce Vengo a verlo en party pa' que yo me muce Que nadie le gusta que la puse Nadie sabe que en secreto se lo puse Provinero, lo tatuaje que ya luce Vente pa' acá, mi amor, quiero verte el tatuaje O cien de dieta pa' hay fiesta sin maquillaje Estoy guiando pa' el estudio y llevo tu mensaje Que quería que yo te frenara Porque es que no hay otro casito de encaje La baby le meta y no tiene silicona Le beso en la nalga como tú quites a Madonna